¿Cuántas veces escuchamos? Generalmente las mujeres se quejan y es, hay como ronca mi marido. Pero también hay maridos que dicen, y vos no te escuchás como roncas. Entonces, el ronquido es sobre esto lo que vamos a conversar aquí con un otorrino, que es Ramón Gómez. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, Marta, por la invitación. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. ¿La solución llegó para los que roncan? ¿Y para los que están al lado? Para ambos. En realidad, el ronquido es algo multifactorial. No se soluciona con un solo implemento. Esto lo que hace es mejorar la función respiratoria nasal para las personas que roncan por obstrucciones en la nariz. Lo que hace es producir una apertura, una dilatación de la narina, que es la parte más anterior de la nariz. Y disminuye sustancialmente el ronquido. Y sobre todo lo que es más importante, que son las amnesas de sueño, que es lo que está atrás del ronquido primario que todos tenemos, o mucha gente tiene. ¿Y cómo llegamos a esto pequeñito que tenemos, director? Supongo que usted se va a deleitar buscando con la cámara esto pequeñito. ¿Qué es? Esto se llama especulo nasal auto-expansible. Que en realidad a mí se me ocurre durante una cirugía, se me ocurrió para otro uso en realidad. Sí. Una cirugía de nariz para proteger las estructuras durante el uso de elementos de alta temperatura, como los láseros, las radiofrecuencias. Y bueno, y secundariamente se me ocurrió también la posibilidad de que al abrir la fosa nasal pueda mejorar la función respiratoria. Ahora, ¿cómo se coloca eso? A ver, ¿cómo es? Eso tiene uno, ¿lo puedo mostrar acá? Sí, por favor. Esto lo que tiene es como una mariposita. Despacito. ¿A dónde lo vemos? A la cámara, ahí le toma el director. Tiene una mariposa, esto es de plástico, esto se cierra, y una vez que está cerrado se le introduce uno en la nariz. A ver, quietito ahí, quietito ahí. A ver, pobre director. Pobre director, perdón. Esto se introduce cerrado en la nariz y cuando uno lo mete adentro de la nariz se abre y expande todo lo que es el pabellón. Ahora, ¿no le molesta a quién pone eso en la nariz? Sí, en realidad no, porque son materiales a veces plásticos medio siliconados que son suaves. Hay un montón en el mercado de origen chino, de origen americano, pero que son fijos. O sea, la patente o la innovación en este producto que nosotros inventamos es la posibilidad de auto-expandirse. Todos los que existen son como unos conitos que se ponen y abren y quedan ahí. Y en general vienen unidos para ambas fosas nasales. Esto permite la utilización en una o en ambas fosas nasales. ¿Y cómo hace un señor o una persona cualquiera que quiera encontrarse con esto? ¿Algún correo? Marta, todavía no está en el mercado. Esto lo lanzamos hace muy pocos días. Sí. Y ahora, bueno, tenemos algunos contactos acá en Santa Fe, en Buenos Aires, en China también, algún ofrecimiento. ¡Qué bien! Y estamos en la etapa ya de precomercialización. ¡Ay, qué bueno! Así que en breve, todavía no tengo para decirle para ofrecerlo, pero en breve lo vamos a difundir. Y es un invento santafesino. Nobleza obliga a Gabriel Gómez, que no somos parientes, compartimos el apellido, que es un técnico químico del Parque Tecnológico. Que trabajan juntos. Y yo fui a llevar la idea en su momento, en el año 2016, 2017. ¿O cuánto tiempo? Sí, tarda. Son cosas que lograr las patentes llevan mucho tiempo. Bueno, pero afortunadamente ya está entre nosotros. ¿Ronca o no ronca? Sí, ronco. La mayoría de los seres humanos roncamos, casi todos. ¡Qué lindo! Bueno, sobre el ronquido podemos hablar otro día, más profundamente. ¿Puede ser? Como no, cuando quiera va a ser un gusto. Pero, gracias por venir y por esta primicia que tenemos en el programa. ¿Cómo se llama? Especulo nasal auto expansible. Pero bueno, en su momento no lo lanzaremos con ese nombre comercial, va a ser algo más sencillo. Bueno, de igual manera, gracias por venir. No, gracias a usted. Qué lindo, basta de ronquido. No lo mande más a la otra habitación. Sigamos.